Vamos a hablarles de la economía de nuestro país, lo decíamos en el inicio de nuestro programa, porque el Banco Central informó en los últimos días que la economía uruguaya creció 0,6% en el periodo enero-marzo, en el primer trimestre del año, y en comparación con el trimestre previo. El agro y la construcción continuaron apuntalando esta expansión del Producto Bruto Interno, que se ubicó por encima del nivel prepandemia. Sin embargo, de acuerdo a análisis realizado por varios economistas, por varios expertos, se registra una desaceleración en el ritmo de crecimiento con este último dato presentado. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar hay una desaceleración respecto de los últimos trimestres, los últimos dos trimestres del año pasado, y además en la comparación interanual, la comparación se hace con un periodo en el cual fue mucho menor la actividad económica porque estábamos en plena pandemia, entonces claramente la base que se intenta superar es mucho menor de lo habitual, entonces ahí también se puede registrar esa desaceleración. Pero vamos a analizar los últimos datos y la perspectiva para el resto del año en materia económica con Agustín Iturral, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido una vez más, Agustín, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto estar de vuelta por acá. Bienvenido. Un placer, como siempre. Bueno, a ver, en base a esto que yo mencionaba en el arranque, en la introducción, ¿qué primer análisis se puede hacer de este dato, de estos números brindados por el Banco Central, que van en línea un poco con lo que se había anticipado por parte de la Autoridad Monetaria de esa desaceleración que se está registrando? Ahí va, creo que lo resumiste bastante bien vos, Nacho, creo que es un dato esperablemente bueno. Es un dato que cuando uno lo compara interanualmente, hay que darse cuenta que lo estamos comparando contra enero-marzo 2021, que fue la temporada turística que no hubo, la temporada turística que no existió directamente porque las fronteras estaban cerradas. Entonces, en esta comparación, a pesar de la temporada turística 2022, el enero de 2022, no fue una gran cosa, obviamente ya pone un nivel y es lo que... De alguna forma, cuando cerramos el año marzo 21, abril 21, a marzo 22, esos 12 meses que cerramos ahora con este dato de ayer, son los 12 meses de la recuperación. Son 12 meses que si uno lo mira con 12 meses atrás, bueno, se come los peores 12 meses de la pandemia contra los últimos 12 meses que son los últimos 4 trimestres publicados, que son de la recuperación. Por eso tuvimos un dato de 8,3 interanual. Vos hacías más énfasis, que creo que es más razonable y aporta más información, en el dato desestacionalizado. Comparar con el trimestre inmediato anterior desestacionalizado, porque claro, cada trimestre tiene su propia particularidad, no es lo mismo la economía uruguaya a fin de año que la economía uruguaya a principio de año, pero desestacionalizado da este número de 6%, lo cual da la pauta de que la recuperación sigue... De 0,6%. De 0,6%, sí, perdón. De 0,6%, que la recuperación sigue, pero es verdad que... A un ritmo menor. A un ritmo menor y claro, y ya sobre niveles más altos, ¿no? La recuperación, cuando vos estás muy mal, creces más fuerte. Se mata más, claro. Cuando ya empezás a llegar a niveles más parecidos a la prepandemia, que Uruguay llegó a los últimos meses del 2021, obviamente ahora tenemos que construir, ya no sobre aquel pozo espantoso en el que andábamos, sino sobre algo más normal y obviamente va a costar más, y vamos a ir a niveles de crecimiento más normales, y no como los que tuvimos en el último semestre, que fueron más excepcionales. Claro, en cuanto a los sectores que siguen impulsando el crecimiento económico, bueno, son sectores a los que, por ejemplo, el agro no les afectó tanto la pandemia como a otros sectores económicos importantes, como el turismo, como mencionabas vos. La perspectiva es que ahora se empieza un poquito a normalizar y vuelva la senda del crecimiento en sectores que apuntalan generalmente la economía uruguaya, ¿no? Ahí va, ahí va. Si uno mira claramente el agro y la construcción, la inversión uno mira por el lado de la demanda del PBI, que es inversión, exportaciones, consumo, claramente las inversiones son las que están despegadas, llámese UPM obviamente, pero no solo, también mucha inversión en obra de construcción, de edificios, la ley de vivienda promovida, obviamente la inversión es lo que está muy por arriba del nivel prepandemia. Inversión privada, ¿no? Inversión privada, sí, sobre todo inversión privada. Ahora, las exportaciones también lo están haciendo bastante bien y el consumo era el factor que venía más rezagado. Creo que lo más noticioso de ayer con respecto es que finalmente el consumo habría llegado al marzo al nivel prepandemia. El consumo, que claramente de los tres, el que venía más atrás, la inversión ya lo había pasado hace rato, la exportación lo había pasado hace rato, el consumo privado llegó al nivel prepandemia. Eso por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, que son los sectores, bueno, claramente, atado a la inversión, la construcción y el agro, atado a la inversión y a las exportaciones, la construcción y el agro muy fuertes y también en los últimos meses del año pasado y algo en este trimestre empiezan a reaccionar un poco mejor los otros sectores, llámense... Servicios. Servicios. Servicios, hay algunos que todavía en la saga, pero el comercio, en esta crecieron particularmente servicios de educación, de salud, que todavía están un poquito por abajo del nivel prepandemia, pero tienen un crecimiento importante este trimestre, creo que porque el trimestre inmediato anterior obviamente teníamos un problema con eso. Entonces, creo que de a poco los sectores más rezagados vienen llegando, pero claramente ha sido una recuperación despareja y heterogénea. Y esos sectores que todavía están por debajo de los niveles prepandemia, ¿cuál es la previsión? ¿Cuándo llegarían a por lo menos empatar? Y bueno, están muy cerca allá. Creo que eso lo podríamos esperar para este trimestre en curso. Eso nunca se sabe, puede haber alguna diferencia decimal, pero lo podemos esperar para un nivel en curso. Pero creo que ahí tenemos sectores que están 15% por arriba, digamos en un índice base 100, que es como lo miramos, ¿no? Si tomamos 100, cuando arrancó la pandemia, bueno, hay algunos que están en 115 y otros que están en 96, 97. La enorme mayoría están por arriba, la enorme mayoría ya llegaron, pero no todos. Claramente es una recuperación que cuando uno mira también el mercado laboral, por ejemplo, que hay otro informe que publicamos la semana pasada sobre cómo fue la recuperación. Mirá que es un mercado laboral que se recuperó en cantidad de puestos de trabajo. Hoy hay más gente trabajando que antes de la pandemia, pero se recuperó mucho más el empleo de mayor calificación. Se recuperó mucho más el empleo de los adultos que el de los jóvenes. Se recuperó muchísimo más el reempleo en el interior que en Montevideo. Es un empleo que no es el mismo. Claramente hay gente que está peor y hay gente que está mejor. Y el tema es el salario, más que nada, ¿no? La pérdida de salario que se ha dado por el tema de la pandemia. Vos mencionabas el tema del aumento de la demanda, ¿no? ¿Cómo puede influir esto, ya mirando un poquito más para adelante, en la inflación, que es otra de las grandes preocupaciones que tenemos ahora? No solo por la inflación importada que existe, sino porque estructuralmente tenemos una inflación alta en los últimos años en nuestro país históricamente. Y cuando aumenta el consumo, obviamente, se termina anotando en los precios, ¿no? Y las medidas que se han adoptado, por lo pronto, más allá del aumento de la tasa de referencia, de interés de referencia por parte del Banco Central, no han tenido un efecto inmediato muy importante, ¿no? ¿Qué se puede esperar en ese sentido? A ver, claramente, de vuelta, lo que viene rezagado es el consumo, el consumo privado, el ingreso de los hogares. Claramente ahí hay dos cosas, creo bien claro. Una, una preferencia del gobierno por priorizar el empleo por sobre el salario. Y eso creo que está claro. Y en parte de la sociedad uruguaya, en aquel acuerdo puente. Y después lo otro, que eso fue capaz que explica lo que pasó en 2021. Y en 2022, la verdad, hay una sorpresa inflacionaria en el mundo que hace que la recuperación que se supone que iba a empezar despacito este año, de hecho, los primeros meses fueron de más pérdida salarial y que se haya agudizado. Se han tomado algunas medidas, pero creo que sin duda es lo que está pendiente. Claramente es la recuperación del poder de compra de los hogares, creo que es lo que está pendiente. En cuanto a la inflación, que obviamente es una parte muy importante de recuperar, controlar la inflación, la realidad es que Uruguay partía de malos niveles, ha sido bastante estable en Uruguay la inflación comparado en el mundo. Yo sé que para la gente esto es difícil de digerir porque dice, bueno, pero los alimentos y la nafta, para hablar, subieron muchísimo los precios. Pero cuando uno mira globalmente la canasta de bienes en Uruguay, hubo aumentos, pero fueron bastante, poco significativos comparado con los saltos enormes. Uruguay hoy tiene una inflación más baja que algunos lugares de Europa, que Estados Unidos, que Brasil, cosas bastante raras. Y bueno, creo que ahí hay mucha duda de lo que vaya a pasar en el mundo. Y en esto Uruguay es muy dependiente del mundo. Yo creo que el canal de expectativas que el Banco Central está apuntalando, hay que confiar en eso, yo creo que es un camino razonable. Obviamente no podemos esperar resultados inmediatos. Recién la tasa de interés en Uruguay, que es esto, el Banco Central cuando quiere controlar la inflación va subiendo la tasa de interés. Recién está llegando a niveles neutrales. O sea, recién podría empezar a ser levemente contractivo. O sea, no podemos esperar que antes de eso haya ningún impacto en la inflación. Es verdad que la política monetaria en Uruguay no es particularmente fuerte, pero hay distintos canales de expectativas que creo que algún impacto puede tener. De todos modos, un país como Uruguay es muy dependiente de lo que pasa. Así como la inflación ha sido muy importada, bueno, el freno de la inflación también puede venir por ahí. En el tema del dólar, por ejemplo, el otro día hablábamos con una representante de la Unión de Exportadores que señalaba la preocupación nuevamente en ese sector por la caída del precio del dólar. Y a su vez la semana pasada hablábamos con el economista Javier Daedo por este tema de la política contractiva y él decía que no era la mejor alternativa ahora para el combate de la inflación. Sobre estas dos particularidades te pido también la opinión al respecto. A ver, ¿es razonable que el dólar baje en un país exportador de alimentos? Cuando los precios están como están. En realidad es una buena noticia, es un buen problema, digamosle. ¿Por qué es bajar el dólar en Uruguay? Porque estamos con buenos niveles de exportación, porque las cosas que exportamos están valiendo y están entrando dólares al Uruguay. Que el dólar baje de alguna forma es un mecanismo de distribuir algo de esa renta excepcional que está teniendo el Uruguay en los sectores de asalariados en pesos. El sector exportador ingresa muchos dólares, al bajar el dólar permite que alguien que cobre un sueldo en pesos pueda comprar una cafetera, un lavarropa, aspirar a hacer un viajecito, depende el bolsillo cada uno, pero claramente la baja del dólar a quien cobra el sueldo en pesos le permite acceder a mayor cantidad de productos en dólares. Ir contra eso o ponerse contra eso es muy difícil. El sector exportador creo que hay como una dualidad y la gente de la Unión de Exportadores lo maneja muy bien. El grueso del sector exportador no está teniendo problemas de competitividad. Porque es verdad que el dólar está bajando, pero es verdad que los precios están muy bien. La carne, la soja, los precios están muy bien. Entonces no hay problemas de competitividad. En algún sector más chico, de industria exportadora, más vinculada a la región, que no es tan significativo desde el punto de vista del volumen de dinero, pero obviamente sí, capaz que son industrias más... Ahí sí puede haber un problema de competitividad, en particular por lo que pasa en Argentina. Ahí tiene que ver no solo con el dólar, ¿no? O sea, los problemas de competitividad con Argentina tienen que ver con factores que van muy por fuera del dólar. Capaz que el dólar influye, pero tiene que ver con que Argentina está muchísimo barato, ¿no? Yo creo, y hay una parte que es estructural, ¿no? Que nos creímos que es coyuntural, pero creo que hay que apasarse un poquito la idea de que Curuguay sea un poco más rico que Argentina tiene más olor a estructural que a coyuntural hoy en día. No parece que eso se vaya a revertir rápidamente. Los países más ricos tienen costos mayores, en general, salariales. Entonces hay una parte que es estructural y que no vamos a poder estar corriendo atrás de un tipo de cambio como el argentino, de una economía con todos los problemas que tiene la Argentina. Entonces, ahí obviamente es perfectamente comprensible el reclamo, pero ahí creo que hay que separar lo que es el grueso del sector exportador. Creo que no está teniendo ningún tipo de problema de competitividad. A ver, el tema de la preocupación es que para hacer frente a sus costos de funcionamiento, que muchos son en dólares, ese es como el principal reclamo. Cuando baja el dólar... A ver, es un reclamo igual, que no es nuevo del sector exportador, siempre en distintas coyunturas o contextos, igual cuando baja el dólar, siempre se manifiesta esa preocupación y se piden, aparte, medidas en los operadores del sistema constantemente, que todos los que participan en la compra-venta de dólares en el mercado estén activos, digamos. Uruguay es un país chico y había... A contenerlo. No hay forma de... Las estrategias de no tener un dólar flotante han sido muy malas. Y creo que... Y obviamente, en Uruguay estamos con un nivel de... Estamos pendientes con el dólar, como en pocos países del mundo. Vos vas a Brasil y le preguntás a alguien en la calle cuánto vale el dólar, y la mayoría de la gente no te va a saber. Decir, no están obsesionados acá. Sí, sí, sí. Cualquier persona, no importa su formación, no importa nada, tiene una idea bastante específica y correcta de cuánto vale el dólar. Lo decíamos recién, si cualquiera se va a comprar están en dólares. Una cafetera, cualquier electrodoméstico. Exacto, productos están en dólares. Claro, entonces... Exactamente. Una economía muy dolarizada. Y eso es así. Creo que tenemos que entender que no... El dólar va a flotar en Uruguay y la flotación del dólar... Y uno ve este nerviosismo para los dos lados, ¿no? Cuando en 2020, a principios de 2020, subió el dólar, se decía cualquier cosa, no sé si a veces nos olvidamos, pero cualquier cosa se decía. Aparte había cambiado el gobierno. Bueno, esto es una política deliberada a favor de los exportadores, de acumulación y en contra de los sectores. Ahora, obviamente, la preocupación está en otros sectores. Es razonable. Yo creo que el Banco Central y la política puede tener algún rol en moderar las fluctuaciones, la violencia con la que se mueve el dólar, pero la trayectoria está determinada por fundamentos más profundos. Y en este caso, pueden haber varias explicaciones. Yo creo que la principal es clara que está... Esto no es un fenómeno solo de Uruguay, ¿no? En Brasil, el dólar también bajó mucho en lo que va del año. Es verdad que el año pasado no había pasado tanto y en Uruguay ya había pasado, pero en los países exportadores de alimentos, el dólar está bajando. En Uruguay, como la economía está bastante estable en comparación a otros, quizás ese proceso es más agudo que en algunos otros. Ahora, ¿cuánta atención le tenemos que dar al reclamo entonces de la unión de exportadores en general pensando, digamos, el Uruguay crece en su relacionamiento hacia afuera, evidentemente necesita que a los exportadores le va bien porque es la forma de traer dinero y generar crecimiento y riqueza para el país. Ahora, ¿no se le puede hacer caso entonces en todo lo que está reclamando? Hay una serie de reclamos que tienen que ver con micro reformas a nivel interno, digamos, el peso que el sector no transable le transfiere al sector transable, donde claramente se afecta la competitividad, pero después está este otro reclamo de toquemos el tipo de cambio, por ejemplo, a través de intervenciones del Banco Central, que no parece ser de recibo. Entonces, ¿cómo tenemos que estar escuchando la unión de exportadores cuando hace ese tipo de reclamos? Yo creo que la competitividad del país es de los problemas más importantes del Uruguay. Uruguay no va a poder mantener los niveles de bienestar a los que aspira la sociedad uruguaya en el mediano y largo plazo si no es un país más competitivo. Y es una cosa que la sociedad no ha entendido todavía, los políticos creo que no han entendido, y necesitamos, Uruguay es un país, cuando miramos la institucionalidad política, somos un país de primer mundo, en el sentido del índice de democracia, separación de poderes, libertad de expresión, estamos bárbaros. Ahora, cuando miramos índices de competitividad, de competitividad económica y social, y acá meto también temas sociales, obviamente vinculados al sector educativo, estamos a mitad de tabla. Si Uruguay no encara seriamente cómo puede ser un país más productivo y más competitivo, al mediano y largo plazo vamos a tener problemas para mantener los niveles de bienestar a los que aspiramos casi todos, creo. Y en ese sentido, creo que los niveles de exportadores tienen una agenda y un discurso muy razonable. Creo que, en general, claro, la competitividad rápido, cortita, en el mediano y cortito plazo, ¿qué me la soluciona? Que suba el dólar dos pesitos. Claro, está bien. Yo lo entiendo y les digo, los problemas de competitividad de Uruguay no están ahí. Los problemas de competitividad están en los costos logísticos de llevar la producción hasta un puerto que a veces son equiparables con llevarla desde el puerto hasta China. Los problemas de competitividad de Uruguay están en una regulación del mercado laboral que cualquier indicador apenas dice que es poco moderna. En los problemas de competitividad están en el problema de inserción internacional del país, en costo, la última vez que estuve acá hablamos del costo de los precios de los productos básicos en Uruguay que no se producen en Uruguay y que son increíblemente más caros que donde se producen sin pagar aranceles. Todo eso que venís diciendo es mucho más difícil de transformar que intervenir puntualmente y tratar de trabajar un peso. Obviamente, pero yo creo que creo que tiene razón la Unión de Exportadores en el planteo de fondo. Ellos nos decían concretamente, nos mostraba cifras María Laura Rodríguez de la variación del dólar y es verdad que más allá de que en algunos momentos es coyuntural el dólar en Uruguay está mucho más abajo que en otros países de la región incluso con variaciones mucho más altas en otros lados que acá. Sí, sí, a ver, depende de donde mires y qué periodo mires. Esa fue la comparación del año pasado. En lo que va del año en Brasil bajó más el dólar que acá. Es verdad y me imagino María Laura y yo para ahí el año pasado ya había bajado el dólar acá y en Brasil no. Entonces, depende del periodo cómo lo mires. Pero que, y yo creo que sí, es verdad, en Uruguay ha bajado más el dólar que en otros lados. Eso creo que también es el dólar, la moneda local, cuánto se aprecia, es un síntoma de la credibilidad de la economía y del miedo de que pase algo para ese país y de que ese país por algún motivo reviente, salte, tenga un salto. Bueno, en Uruguay, quiero también, está baja esa probabilidad, está baja esa posibilidad, entonces se ha apreciado, no es que ha bajado, lo que estamos hablando cuando decimos baja el dólar, se ha apreciado el peso uruguayo, ¿no? El peso uruguayo se ha apreciado mucho en los últimos meses contra las otras monedas. Tiene, el fondo del asunto es un problema que obviamente nos viene de afuera y que lo recibe una realidad local de estabilidad y por eso se afecta más. Ahora, ya que hablamos del dólar, esta semana la Fed aumentó bastante fuerte la tasa de referencia, es un tema complejo pero en definitiva termina pegando fuerte en el valor que termina teniendo el dólar, la idea de la Fed imagino es fortalecerlo, ¿nos podés explicar como para que entendamos bien qué es lo que está pasando ahí y bueno, cómo puede pegar en esta parte del mundo? Es un aumento histórico que no se da desde el 94, ¿no? Exactamente. De 0,75. A ver, lo que está pasando es que la inflación en el mundo, yo en el curso de economía de Uruguay que doy en universidad siempre digo hace dos años la inflación en Uruguay sigue siendo un problema, la mayor parte del mundo ya no lo es. Bueno, desde el 2020 eso no es así. La inflación volvió a ser un problema en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en problemas que en países que hace muchas décadas no tenían inflación que pasara el 5%, tienen un problema inflacionario muy grave, fruto de distintas cosas, en particular de una expansión monetaria tremenda, salvaje que hubo durante la pandemia. Ahora, los países que muchos sustituían que era más transitorio que permanente están viendo que la inflación es permanente y están empezando a aplicar políticas. El aumento de las tasas de interés de la Fed que es el principal banco central del mundo, el banco central de Estados Unidos, trata de frenar y hacer un shock de frenar la inflación que eso creo que el mayor peligro, hay varias connotaciones para distintos lados, pero lo particular que tenemos que estar atentos es bueno, qué impacto tiene la actividad global, ¿no? en el crecimiento económico global. Un país como Uruguay, exportador de alimentos, de bienes, de commodities, que obviamente depende mucho de la demanda de los mercados centrales, obviamente, un freno, si este aumento de tasas que pueden llegar a tener un freno en la actividad, hay un trade-off, no siempre, entre el aumento de tasas y la actividad, cuando tenés inflación subís las tasas y se frena la actividad, cuando no tenés inflación bajás las tasas y levantas la actividad, bueno, un frenazo en la actividad puede tener consecuencias para un país como Uruguay. Creo que es muy temprano, hay muy poco acuerdo entre los colegas y entre los analistas internacionales, si vamos a hacer una recesión internacional o no, hay gente que habla que al cierre del año vamos a estar en recesión en Estados Unidos, hay gente que dice que no, que ese escenario no, la realidad es que estamos en un momento de mucha incertidumbre, aunque sea un lugar común, realmente es un momento de mucha incertidumbre que es muy difícil prever qué va a pasar, creo que en ese sentido el capital que Uruguay, no de ahora, no de este año, de hace muchos años se ha construido, es un país estable, creíble, y que bueno, que los shocks nos peguen con la moderación que nos caracteriza, creo que hay que cuidarlo mucho. Ahora, lo que quiero decir es, sube la tasa de interés, en definitiva se empiezan a sacar dólares del mercado en general, va a pasar en Estados Unidos, va a pasar acá en Uruguay también, va a ser más difícil conseguir inversiones, digamos, el ciclo de financiamiento, el impacto más directo es que sube el costo de financiamiento, vos para conseguir una inversión, vos querés construir una inversión, una fábrica, una planta, algo en Uruguay, precisás pedir crédito, vas a tener que pagar más tasa de interés. El gobierno uruguayo necesita que sale a buscar crédito porque tiene déficit sistemáticamente, tiene que pedir deuda, va a pagar más tasa de interés. También, eso es una cosa que en Uruguay estamos bastante a salvo, en la pandemia, casi todos los países empeoraron su calificación, Uruguay la mantuvo y mejoró su perspectiva y está haciendo colocaciones a muy buenas tasas. O sea, el mundo que estamos empezando a tener, el mundo del año pasado había plata para todo el mundo, cualquier país que pedía plata había plata para todos, salvo para Argentina y para algunos más, a cualquiera le prestaban y le prestaban bien. El mundo que está empezando a ver es mucho más selectivo, va a ser mucho más selectivo, va a cobrar más caro el dinero, en ese sentido Uruguay está bastante bien parado. Y eso quiere decir que los inversores a su vez traten de ir a puestas más seguras, ¿no? Por lo tanto, de repente no recaen tanto en esta parte del mundo. Eso sí, eso sí, va a haber un costo de financiamiento, sobre todo eso creo que lo veo más para la inversión privada y para la posibilidad de seguir apuntalando, el costo de la inversión privada va a ser mayor porque venimos de una época de dinero gratis, de dinero baratísimo, las tasas de interés estuvieron históricamente bajas por bastante tiempo, se está revirtiendo eso, pero sí, no parece razonable pensar que le va a afectar la capacidad de financiamiento del Estado uruguayo, eso no parece razonable. Más allá del tema de la inflación importada, el tema de la actividad en general que tú mencionabas a nivel global, también por la guerra en Ucrania, si bien Uruguay el comercio que tiene directo tanto con Rusia como con Ucrania es muy menor, no afecta directamente la balanza comercial con esos países en cuanto al comercio exterior, sí, cuando hay un freno en la actividad de los otros países involucrados o afectados mayormente por el conflicto como ocurre en Europa ahora, eso eventualmente va a repercutir en el comercio exterior de Uruguay y a nivel va a afectar la economía a nivel global como tú mencionabas y eso indefectiblemente nos va a afectar en algún momento. Si a esto le sumamos el tema de la inflación en Estados Unidos y del aumento de las tasas de interés, va a haber un freno, o sea, yo me acuerdo la última vez que se habló de la posibilidad de una recesión a nivel de Estados Unidos y mundial fue así con tanta fuerza en el 2008 en la burbuja inmobiliaria que igual nos afectó pero no llegó a ser tan grave como se preveía. Ahora, la incertidumbre que genera todo este panorama global, ¿cuándo podría generar consecuencias reales para nosotros? A ver, ahí en el caso de Uruguay y de vuelta en el caso de los países como Uruguay hay consecuencias mixtas, hay cosas malas pero hoy en día hay cosas buenas que en particular de vuelta veníamos ya de un aumento de precios de los commodities de un aumento de precios de los alimentos la guerra de la invasión de Rusia y Ucrania agudizó esas tendencias y obviamente eso genera mucha incertidumbre en el mundo, caída de mercados, frenazos económicos, problemas de suministros pero para países que son productores de alimentos también les suben mucho los precios de sus exportaciones. Claro, para los países que son productores industriales es todo malo, para simplificarlo mucho es todo malo, para Europa la verdad todo esto está haciendo todo malo, las monedas se están depreciando contra el dólar, contra todo, para países como los nuestros hay una parte mala y sobre todo una presión que es global que uno abre las noticias de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos que es en los precios de los alimentos y en el descontento popular con lo que vale comer esa presión es tremenda en todo el mundo pero por el otro lado hay una válvula de escape de un sector exportador que en general creo que no somos, no tenemos las condiciones para ser quienes más sufran esto, obviamente creo que la duda es cuánto duran estas condiciones pero las dos cosas van bastante atadas entonces no es esperable en Uruguay un gran impacto como el que estamos viendo en otras partes del mundo. Creo que el mayor impacto es este, es este que estamos viendo hablando de precios de los alimentos que nos generan problemas hasta de economía política importantes y bueno, y ver el desafío ahí que tiene un gobierno que tiene la sociedad es ver, bueno, cómo logramos atender en esa dualidad que se está generando esa agudización de la dualidad económica cómo logramos, bueno, apoyar a los sectores que más lo necesitan. Bien, vos decías hace un rato el tema de que el gran divide actual de las autoridades tiene que ver con la pérdida del salario real, ¿no? y bueno, todo el acuerdo puente Yo no lo dije así, pero... Que era un gran debe de la... Que era el tema pendiente. El tema pendiente, bueno, está bien, el tema pendiente. ¿Cómo se avanza en ese sentido para, según tu opinión, o sea, para poder acelerar el proceso de recuperación salarial más allá de las medidas que se anunciaron ahora y que por parte de varios analistas económicos fueron también cuestionadas en que no estaban tan focalizadas las primeras como si estas últimas que ya hablan más de transferencias directas, ¿no? Sí, yo discrepo bastante. Yo creo que las medidas fueron, uno puede discutir el volumen de las medidas, pero fueron las correctas. Había varios problemas. Acá hay un problema del salario corriendo los precios, que ahí la medida, sí, no estaba focalizada en los pobres, pero cuando hablamos del salario corriendo los precios no estamos hablando solo de los pobres, estamos hablando de toda la sociedad uruguaya y ahí se puso un ajuste adicional, se adelantaron las cláusulas gatillo, las cláusulas de recuperación salarial con inflación. Yo creo que esas medidas estaban bien encaminadas. Creo que lo que van a permitir esas medidas, según nuestras estimaciones, es un empate este año. Alguien puede decir, bueno, si se podía hacer algo más este año, creo que este año vamos rumbo a un empate. Venimos de 20, 21, de más empleo, pero menos salario. En el 21 empezó a recuperarse algo la masa salarial, que creo que es el indicador más relevante que tenemos que ver. Creo que el 22 vamos rumbo a empate del salario, a recuperación, a seguir recuperando algo del mercado de empleo y un aumento un poquito más significativo de la masa salarial. Y, sin duda, el 23 y el 24 van a tener que ser años de recuperación salarial cuidadosa, porque yo creo que la prioridad tiene que estar en empleo, pero ya lo que vamos a depender y el factor más es esta sorpresa inflacional, es a ver si la inflación se logra como amainar. Si eso se da, creo que no es razonable lograr llegar a 2024 con niveles salariales similares a los que había al inicio de la pandemia. Ahí dependés mucho de la voluntad de los privados, ¿no?, que están negociando ahora. Obviamente dependés mucho de la voluntad de los privados y creo que hay mucha heterogeneidad, hay que ser hilar muy fino, ¿no? Hay privados, hay sectores que perfectamente pueden empezar a recuperar el salario ya y hay otros que no pueden y que si los pedís probablemente va a tener una afección en el empleo. Creo que hay que ser hilar muy fino, pero cuando las pautas del gobierno eran que la recuperación salarial se diera a medidas del 23. Ya antes de que el gobierno diera la indicación que dio hace un mes y algo, ya muchos privados por sí mismos y ante sí mismos con el sindicato habían pautado que la recuperación se daba ahora, mitad del 22. El gobierno lo que hizo fue a los que no habían dado eso le dijo, bueno, che, hagan como aquellos también adelante los que puedan. Algunos pudieron y otros no y bueno, ahí el hilado fino es clave. Pero en general a veces los privados se entienden bien con los trabajadores hasta más que, ya te digo, algunos acordaron por arriba las pautas del gobierno. ¿Qué tan razonable es que a nivel teórico no se pongan de acuerdo en el sector público sobre cuánto se perdió el salario? Que es una discusión que estamos teniendo donde no se ponen de acuerdo. Uno diría, bueno, desde afuera sin entender nada, bueno, los números ahí son los números, no debería haber una diferencia sobre ese punto, capaz que sin el cronograma, pero no, en cuánto se perdió. Sí, yo creo que es una discusión más política que otra cosa. Creo que si fijamos de qué plazo estamos hablando, cuál es la línea de base, cuál es el plazo, qué sectores, los públicos, los privados, no vamos a perder de acuerdo. No hay mucha vuelta. Claramente, después en la discusión pública-política, cada uno trata de ponerle enfoque y es legítimo, no hay que sobredramatizarlo. No, bueno, depende que es legítimo porque embarra el debate si vos decís que se va a recuperar y no se ponen de acuerdo en cuánto sería la recuperación. Siendo respetuoso de la verdad, siempre hay un tema de perspectivas. Creo que nadie puede discutir que hubo una recuperación del empleo y que el salario está por debajo de la pandemia y que el empleo está un poquito por arriba. Creo que eso lo vemos todos. O sea, discutir y que es un reclamo válido y necesario por parte de los sectores que lo están reclamando. Y que el consumo, el ingreso de los hogares, el consumo, claramente la recuperación era lo que venía más rezagado y yo le digo, para mí lo más novedoso del dato ayer es eso que el consumo privado finalmente habría llegado a nivel de la pandemia que cuando las otras cosas ya habían llegado creo que es lo más novedoso del dato ayer. Agustín Iturral, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hacemos la primera pausa.